¿Cómo pretendes que se dé cuenta de lo que le conviene si tiene el mal ejemplo de su padre con una mujer de la selva sin educación? ¿Vas a ver el carnaval por la ventana? Ay, ya, entonces conversamos los dos y va a ser como que los dos estamos ahí en río de... ¡Ay! ¡Ay! ¡Se cruzó la llamada! ¡Chau, chau! ¿Así que estabas hablando con Joela? ¿Tú quieres que yo haga de mi vida lo que a ti te da la gana? Claro que no. Pero ten en cuenta, si tú sigues con la empleada que tienes, Nicolás seguirá tus pasos. Bueno, tú y yo adentro, a todos los invito, porque a todos hay sitio, esto se pone bueno, esto se pone caliente, a todos los invito, porque a todos hay sitio. No, 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 no. ¿Tú has florecido, Teresita? ¿Te parece? Sí. La niña que he dejado de ver es ahora una mujer. Después de que nos casemos, nadie nos va a molestar. Nadie va a decirle a Gladys por acá, a Gladys por allá. No, voy a ser la señora Gladys. Toma asiento, María Benito. Ay, Gladys me sale con cada cosa. Ah, pero es más buena. Me atiende, me cuida, me trata bien, me engríe. ¡Ja! ¿Casarme? ¿Qué? Buen día. Buen día. Buen día no es buen día. Ahí, ahí, ahí. Cuidamos, chupar. ¿Listo? Acá. ¿Ya estamos ya? ¿Ya estamos ya? ¿Ya estamos ya? Qué lindo. Qué bacán, ¿no? Lláman, 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 lláman. Su barrito de barquito. Claro, a ver. ¿Puedes ponerla? Perfecto. Qué bacán, ¿no? Carnaval, carnaval. Bien, bien, bien. Bien, bien. Eche para adelante. Así, con fécula. Ahí, ahí. Yo quiero un pedacillo. Cuando ya pienso que ya no me va a entrar nada, al final... A ver. Miren esto. Siempre hay un capito más, ¿no? Limón para cortarla. Hermano, chapa, chapa, chapa. Un ratito, un ratito. Un ratito, un ratito. Ahí está, qué rico, eh. O sea, su limón para bajarla. Ahí está, ahí está, hermano. Acá hay un pedazo de carne que está bueno. Qué rico, qué rico, qué rico. Qué rico, qué rico. Qué rico, qué rico, qué rico. Pica daña, pica daña. Eh. Cuenta, cuenta, cuenta. Nada, nada, nada. Nada de platanazo, nada de platanazo. Ah, tiene razón. Un poquito de esta vaina para la digestión, hermano. ¿Estamos ya? Para, ahí va. Va. Ay, no, Marianito. Eres tú que me ve con ojos bien bonitos. No, no. Es que como hace tiempo que no te veía, has cambiado mucho. Y se nota la mejoría. ¿Mejoría? Que antes me veía muy mal. No, no, no. No quise decir eso, pero... Hace un año que no te veía y... Yo te miraba como una niña. Pero ahora... Es porque me ilusiono. Qué suerte debe tener tu novio, ¿no? ¿Qué dijiste, Marianito? Que hace tiempo que no te... No, no, no. Lo último que dijiste. ¿Lo de tu novio el guachimán? Ajá. Sí. Que tu novio el guachimán, qué suerte, ¿no? ¿Qué suerte? Pues fíjate que la suerte se le acabó al guachimán horroroso ese. Por mentirme. Por tratarme mal. Así que le dije chuchuchú con tu vida. ¿Qué estás diciendo, Teresita? Que ahora... Soy un pajarito de colores. Muévete, muévete. Que vuela libre por el viento. Un momento, un momento. Creo que el cuco se fue a asomar por la ventana y temo. Espérate, Marianito. Quiero acomodar una cosita de acá. ¿Ya? A ver, a ver... Sí. Ahora sí todo está muy bien. Ahora sí la he perdido, mi Tere. ¿De dónde salieron esas flores? ¿Eso quiere decir, Teresita, que...? Que... Que ya me cansé de estar con hombres que me traten mal. Yo merezco que me traten muy bien. Yo te trataría como una reina, eh. Es que tú eres un caballero, Marianito. Entonces... ¿Me darías una oportunidad? Puedes cortejarme. Terecita... Terecita... Hasta ahora el amor me había sido esquivo, pero... Estoy seguro que... Que las cosas van a cambiar. Tío, tío, tío. Tío, ¿para qué se sacó la? ¿Ah? ¿Esa cola, pe? ¿Para comprar pan, no? ¿Para comprar pan? Dicen que es el pan de azúcar, no? Ah, ¿te darán pan de azúcar acá? ¿Así? A ver, voy a chequear un toque, ya. O de repente hay chela arriba, eh. Sí, flaquito. ¡Flaquito, chelito! Sí, papá. Oye, tío, el colillo está muy largo, man. Sí. Cuánto más, tenía un poco de tráfico, porque... Ay, pero... Ay, pero Colón nomás, ve, Colón. Sí, vamos, Colón, vamos, Colón, vamos. Ahí hay una parecida a nosotros, mira. Ahí está, ahí está. Sí, vamos. Un puñón con gorra ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Estamos en Brasil! ¡No! 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 ¡Tiago, escravo! ¡Tú! Y ahora sí se me logró todo Tu papá y mi papá se pelearon Sí, ya me enteré ¿Pero cómo se le ocurre a tu papá ir a la oficina de mi viejo a buscarle pleito? Oye, ¿quién te ha dicho eso? Así no fue ¿Ah, no? Bueno, discúlpame Es que recién estoy conociendo a tu papá, no sé cómo es Mi papi es bien bueno Siempre hace lo correcto Aunque a veces se le pasa la mano Si mi papá fue a la constructora, era para quedar bien con tu papá Bueno, ya, está bien Mejor ya no hablemos más de otros, ¿te parece? Entonces, ¿de qué quieres hablar? No sé De ti De mí De nosotros Y pobre de ti, que no crezcan No se preocupe, padre Manuel Las voy a regar con mis lágrimas Hasta pronto, Teresita No quiero apresurarme, pero Ha revivido la llama de mi ilusión Qué cosas lindas dices, Marianito Hace tiempo que nadie me hablaba tan bonito No voy a entusiasmarme No voy a entusiasmarme Pero el solo hecho de saber que está libre Hace que mi imaginación vuele Hace que mi imaginación vuele Quieto, loco Quieto Me siento como un chiquillo Y ella Está hecha toda una mujer Después de tiempo Me la encontré otra vez Estaba bella Como las estrellas Entonces es cierto Mariano, no me he olvidado Pero qué atrevimiento venir hasta aquí Y bailar en la puerta de mi casa Yo soy una mujer honesta Madame, ¿qué le preparo para...? Después, Peter, después Madame... ¿Qué le habrá picado a Madame? Que vamos a ganar Oiga usted ¿Qué hace acá? ¿Qué es eso de estarse metiendo entre los palos, ah? Por favor, sereno Yo me hago cargo Disculpe, doña Pero este hombre es un traicionero Un aprovechador Y un serrucho Y ahora mismo le voy a dar su merecido con mi capoeira Por favor, basta Baje la voz Quiere que todo el mundo se entere Retírese, Félix Yo me voy a hacer cargo Está bien, doña Había resultado amable en la tona Hola, Francesca Gracias por intervenir No quería mancharme con ese sujeto ¿Cómo se te ocurre venir hasta mi casa, Mariano? ¿Perdón? Yo sé por lo que estás pasando Pero entiende que ya me casé Regresé con mi marido ¿Haz el favor de olvidarme? Por supuesto No voy a negar que me halaga que sigas pensando en mí Pero yo soy una mujer honesta Discúlpame, Francesca Pero hace tiempo que me he olvidado de lo nuestro Está superado ¿Cómo no? Hasta el guachimán está enterado Qué vergüenza Ahora retírate que va a llegar mi marido Por favor ¿Por qué habrás salido corriendo, madame? No, no me corresponde averiguarlo Mejor sigo con mis labores Aunque No sería un buen mayordomo Si no me preocupo por la seguridad de mis patrones ¿Qué haces, Peter? Nada de eso va, este... Limpiando Viendo el clima El clima Ah, el clima ¿Y qué tiene de particular el clima? El halo El halo Me gustaría ver el halo No Mejor no No lo vea ¿Y por qué no? Hay una rata ¿Una rata? ¿Y a mí qué me importa? Por favor No En mi vida he visto un montón de ratas Por favor Pero por favor Comprendan No ¿Qué cosa? ¡Se lo dije! ¿Cómo se le ocurre a ese maldito Penn Davis Venir a mi casa A enamorar a mi mujer? No puede ser Eso es inconcebible Hay que darle su merecido Te equivocas, Francesca Estoy muy bien Veo el mundo con otros ojos Por fin vuelvo a tener una ilusión Cállate, María ¿No quieres? No quiero escucharte No voy a escucharte Y vete antes de que venga mi marido Tu marido ya está aquí Hola Amigos, esto es impresionante Es impresionante La cantidad de garotillas Reencuentra borrachillo Tu reencuentra borrachillo Esto es que no puedo más Solo me provoca bailar y danzar la samba Bueno, Lesslie, ¿qué tal la plaga? Buenazo, el canadano Buenazo, pero ya tengo miedo ¡Hola, que brásona de azúcar Que bravo, ¿eh? Griek, 바et, francesa Arias con Rosario A ver, papadriño Rardiño R�印 ¿Ronaldiño, no Ronaldiño? ¡Se me va la sandaliña! ¡Vamos! 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 ¡Oh, piraña! ¡Piraña! 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 ¿El baño? ¿En el mar? ¿En el coche? ¡Fuego! ¡Río de Janeiro! Bruno, por favor, no hagas una escena. Van a correr ríos de sangre. ¡Por favor, don Bruno, no se ponga tan violento! Oye, oye, espera, espera. No quiero pelear por cualquier cosa, eh. Tranquilo. Pero qué tan descaro venir a mi casa a enamorar a mi mujer. ¡Ay, te voy a meter un tremendo puñetazo! Escúchame, Bruno, no recorras a la ofensa, ¿quieres? ¡Piter, evítalo! ¿Has algo? Tranquilícese, madame. Disculpe, don Bruno, pero tengo que hacerlo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Usted, señor pendiente! ¡Váyase ahí una vez! ¡Váyase! ¿Pero por qué me voy a ir? Yo no hice nada. ¡Piter, hazle caso a Peter, por favor, Mariano, vete! ¡Y no vuelvas a cortejarme! ¡No puedo! ¡A mi favor! ¡Déjenme de explicar! ¿Saben qué? ¿Qué lo sentís de a Peter? ¡Apúrese, que no puedo aguantarlo! ¡Piter! ¡No lo puedo aguantar! Tranquilícese, por favor, don Bruno. Tranquilícese. ¡Ya, ya! Ya se fue, ya me fue eso a tráfico. ¡Ya! ¡Pero puede regresar! ¡Piter! ¡Piter! ¡No! ¡Es que puede regresar y si regresa le puede meter un tremendo puñetazo! ¡Piter! ¡Vamos, a la casa, a la casa! ¡Por acá, por favor! ¡Ay, qué lindo! A veces me parece que estoy en un sueño. No puedo creer que hay aún nosotros. ¿Grace? Hijita, ya mucho rato al teléfono. No te preocupes, mamá. Él llamó. No, no es porque sea caro, Grace. Pero dicen que los celulares tienen una radiación que te hacen daño al cerebro. Si estás mucho rato hablando. Ya, mamá. Ya voy a colgar. Bueno. ¿Qué pasó? Es mi mamá y ya tengo que colgar. No, no. Hablemos toda la noche. ¿Toda la noche? ¿Estás loco? Bueno, sí. Un poquito. Me encantaría, pero... Mi mamá ya se quiere acostar y... Ya pues, tengo que colgar. Bueno, ni modo. Me encantaría que estuvieses aquí. ¿En serio? Sí, es que me pico un montón el pie y no tengo como rascarme. Sonso. No, en serio. Te voy a extrañar mucho todo este tiempo que voy a estar enyesado. Yo también. Pero ahora estamos peor que nunca. Tu familia no me puede ni ver. Ajá. ¿Y en la tuya me rompen el pie? Oye, no fue así. Ya sé. Es broma. Bueno. Buenas noches, Grace. ¿Qué sueñes con tu... Ricolás? Hasta mañana, mi amor. ¡Peter! ¡Ya va! ¡Peter! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Apúrate! Ya, ya. ¿Me llamó joven Nicolás? Sí, Peter. Me pica el pie. ¿Me puedes rascar? ¿Para eso me levantó de mi cama? ¡Nona! ¡Peter no quiere rascar! No, no, no. Está bien, está bien, está bien. ¿Dónde le pica? Ahí. Ya colgué. Bueno, vas a ver que estar este tiempito separados va a ser que se sientan más unidos cuando se vuelvan a ver. ¿Tú crees? Me pasaba con tu papá todo el tiempo cuando... ¡Para eso! ¡M ¡Ahí viene mi atleta, mi atleta! ¡Cosita, ayer salteé cuatro metros! ¡Ahí voy! ¡Y si estuviéramos en las olimpiadas te pondría diez puntos! ¡No, cosita, no estuvo limpio! Para mí, todo lo que haces es magnifique. ¿Magnifique? ¿Habla este francés, cosita? ¡Venga! ¡Ay, ay! ¡Ya, ya, ya, cosita! ¿Ya habrá tiempo para eso? ¿Cómo te fue en el trabajo? Bueno, ¿tú sabes que me fue muy bien? Me llamaste cada cinco minutos. ¡Ay! ¿Cómo te trató mi delignación? ¡Excelente! Sí, yo creo que somos una muy buena dupla. Yo diría que me estoy convirtiendo en su brazo derecho. Él no es surdo, ¿no? Ok. Si Joel podía ver a Fernanda, yo también puedo ver a Nicolás. ¿Quién anda ahí? ¡Ay, Félix, me has asustado! Grace, tú me has asustado a mí. Pensé que era la llorona. ¿Cómo se parece tocar un poco? Ya, deja de decir tonterías y ayúdame con la escalera. No, Grace. Más bien tú ayúdame a mí. La Tere se ha molestado conmigo. Después, ya, ayúdame. Levanta ahí. Ya. Ah, Grace. ¿Me parece o tú quieres subir al cuarto de Nicolás? Solo quiero verlo un ratito. Bueno, bien dicen que las más tranquilitas son las más vivas. Yo pensé que no mataba ni una mosca, pero ahora me doy cuenta que bien zapa había sido, ¿ah? ¿Puedes dejar de decir tonterías? Solo le quiero dar su besito de buenas noches. Ya, sí, sí. Besito, ¿no? Ya. No, ya, ya, ya. Bien, te voy a chutar. Agarra allí, la punta. Levántate. También tiene que chambear tú. No vas de todo solo, yo no. Ya, Félix. Congérsela, congérsela. Ahí está. Nico. Mi amor. Despierta. Nico, Nico, despierta. ¿Greis? ¿Qué haces aquí? Casi me mata del susto. ¿Cómo te voy a asustar yo? No, no, tú. ¿Qué haces en la ventana? Pasa, te vas a caer. No te pases tampoco, ¿ah? ¿Cómo quieres que entre a tu cuarto? Aquí estoy bien. Ah, Grace. Estoy enyesado. No va a pasar nada. Solo el pie. Vine a darte tu beso de buenas noches. Ay, mi amor. A ver, déjame tratar de... ¿No? Un poquito más. A ver, allí. Calambre, 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 calambre. Relájate, relájate, relájate. Respira, respira, respira. ¿Ya? No importa. Buenas noches. Buenas noches. Cuidado. No te muevas tanto. Lo logramos. Casi me dio un calambre, pero lo hicimos. ¿Qué pasa? La escalera no está. No, no, no. No te sueltes, no te sueltes. Agárrate, ven. Tranquila, tranquila. ¿Qué fue eso? ¿Gracias? Grace, no seas terca, por favor. Entra a mi casa y sal por la puerta. ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Y si me ven? Tranquila, no te va a ver nadie, Grace. Te vas a matar. Ay, no, no puedo. Ay. Ay, ahí está la escalera. Espérate. ¿Estás segura? Sí, regresó de nuevo. ¿Regresó la escalera? Félix me estaba ayudando abajo. Sí, ya me tengo que ir. ¿Ya, mi amor? Ya, cuídate mucho, ¿sí? Chao. ¿Será que lo soñé? Ay, gracias, Félix. Pensé que te había sido. Señorita, usted me debe una explicación. Ah, duele mi cabeza. Contigo hablo después. Anda, ponte hielo. Ya. Ya. No te olvides. Le hablas de mí a la Teresita. No pasó nada, mamá. Claro que no pasó nada. Si tu novio está enyesado. Solamente fui a darle el beso de buenas noches. Grace, te has podido caer, ¿no entiendes? Y todo por un beso. Es que... Ay, no pensé... Claro que no pensaste. Ya vamos a la casa. Vamos, vamos. Ay, esa chica. ¿Me perdí de algo? Papá, yo solo fui... A la casa de tu enamorado. Hijita, entra que yo hablo con tu papá. Anda, Grace. ¿Por qué tienes que apañar esa relación? Ay, Lucho. Solo fue a darle un beso de buenas noches. ¿Ah, sí? Y a esa hora le abrieron la puerta. No, fue por la ventana. ¿Por la ventana? Ay, ya mejor ni te cuento. Peores cosas hacías tú para llegar a mi ventana. Es diferente. Yo soy hombre. Ella es mi hija. Lucho, el amor es igual para todos. No exageres. ¿O qué? ¿La vaca ya no se acuerda cuando fue tornero? Sí. Claro, me acuerdo. La peor de todas fue cuando entré a tu casa por el techo, ¿te acuerdas? Como si fuera ayer. Fue tan bonito verte. Oye, ¿cómo saliste? Nunca salí. Me escondí en el gallinero. Hasta el amanecer. ¿Qué? Dios mío, pero si esa noche llovió a cántaro. ¿Me lo vas a decir? Le tuve que decir a mi mamá que me había caído al río. ¿Y te creyó? No. Me descubrió por las plumas. Ay, pobre. Y todo por un beso. Por un beso tuyo. Te acuerdas de todo, ¿no? Sí. Tuve que aprender de nuevo a caminar. A leer. A escribir. Ni siquiera sabía exactamente cuál era mi nombre. Pero tu amor... Lucho. Charu. Eso no está bien. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Me van a castigar? ¿Pero por qué? Yo no hice nada malo. ¿Ah? Yo tenía que ver a Nicolás, mamá. Y después de lo que mi papá le hizo, no creo que su familia me definirá. Ay, ya les dije que fue de casualidad. El sermón me lo van a dar los dos. ¿De qué sermón hablas? ¿Qué tienen, ah? Nada. Es que me parece muy raro que no me hayan dicho nada por subirme la escalera y... Es ese tipo de cosas que hacemos cuando estamos enamorados. Hasta mañana, hijita. Hasta mañana, papá. Hasta mañana, Charito. Hasta mañana, Lucho. ¿Mamá? ¿Sí? ¿Qué está pasando aquí? ¿A qué te refieres? Ay, las miraditas, los silencios, el brillo en los ojos de mi papá. ¿Miraditas, silencios? Ay, Grace, estás imaginando cosas, hijita. A ver, ¿por qué se demoraron en entrar a la casa? Estábamos conversando. Conversando, ¿nada más? Nada más. Bueno, supongo que muy pronto nos vamos a enterar de qué es lo que está pasando entre ustedes. Hasta mañana, mami. Hasta mañana. mett. No, no, me no. No, no. No, no. No me digas que no podías dormir Porque no llegaba del trabajo Esta relación se está poniendo muy bizarra Yo soy muy hombrecito Por lo visto Hoy no estás para bromas Pero ni creas que a mí me fue mejor Tuve que lidiar con el saltimbán Que el esposo ese de Isabela ¿Te imaginas? Francheca lo ha puesto ahí para molestarme Ahora es gerente de relaciones públicas De la constructora Y encima a tu rival El Lucho se le rompió el pie a Nicolás Lo debió denunciar y metió a la cárcel Y ahí sí que Charo venía corriendo a tus brazos Perdóname por no pensar en ti Bueno Me voy a dormir, me muero sueño Si a la Grace le funcionó A mí por qué no Teresita Perdóname Te juro que ya no vuelvo a trampear Ni nada de esas cosas Eres lo mejor que me ha pasado en la vida ¿Qué pasa? 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 Yo salía del baño y cuando estaba cruzando vi allá una sombra, una cosa así que no era humana. Era como la sombra de un animal que salía del cuarto de la teña. ¡Me veo, mami! Y cuando grité se fue por allá. ¿Ya? Voy a ver, voy a ver. No, no, hijito, no arriesgues tu vida. Que vaya la charo. Ya vengo. ¡Ya tranquila! ¡Mamá, ya! Cuídate. Tranquilo. Ya, mujer, calma. Por favor. Es que... Es que... ...el asunto por qué hay acá. Muy feo. No creo que mi mamá esté inventando una cosa así, papá. ¡No! No, de mi cuarto además me parece muy trágico. ¿Quién está durmiendo allí, ya? ¡Hey! Félix. ¡Ah, Luchito! Ese Luchito. ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Has visto algo raro? ¿Algo raro? No, no, para nada. ¿Por qué lo dices? Es que mi mamá dice que ha visto una... sombra dentro de la casa. ¿Una sombra? San Juan bendito. No serás el tunche, Luchito. El tunche es bravo. Déjame contarte allá en mi tierra. No dije nada. Buenas noches. Está bien, Luchito. Buenas noches. Ah, tranquilo nomás. No te preocupes. Duerme, descansa en paz. No, 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 digo, descansa nomás. Nada, el Félix no vio nada. Pero yo vi una sombra. Deben ser cosas de la edad, ¿eh? Ay, cuyo. No te imaginas cómo espero la hora que te cases con tu gerente y te largues de una vez por todas de esta casa. Bueno, ya que no pasó nada, buenas noches a todos. Buenas noches, doña Nelly. Me voy a dormir. Aunque dudo que ese matrimonio se lleve a cabo. Amar, por favor. El Miguel Ignacio y la Charapa se van a casar. Yo estoy segura porque yo soy toda una experta en el amor. Teresa, si fueras una experta en el amor, no habrías perdido tanto tiempo al lado del infeliz Badulaki del Félix. Felizmente hoy comenzaste a inventar tu error. ¿A qué se refiere, doña Nelly? Mañana hablamos, Charito. Cosita, espérate, espérate. ¿Dijiste un almuerzo? Sí, un almuerzo de bienvenida para el nuevo gerente de relaciones públicas de la constructora. Espérate. Me gusta la idea. No me gusta la idea. Pero, mami. Yo pienso igual que tú, mami. Leo merece un almuerzo de bienvenida. ¿Con toda la plana mayor de la constructora? Exacto. ¿Te has puesto a pensar quiénes integran la plana mayor? ¿Todos los gerentes? Eso, los gerentes. Oh, mai. Miguel Ignacio tendría que estar invitado. Es el gerente general. Leo me ha dicho que se lleva muy bien con él. Pero eso es imposible. Miguel Ignacio es capaz de usar ese almuerzo para humillar a Leonardo. No hay que invitar a Miguel Ignacio. ¿Un almuerzo de bienvenida? Organizado por la dueña de la constructora y no invitar al gerente general? Uy, qué desaire. Me encanta. ¿Aló? Mi amorcito. Qué bueno que me llamas. Estaba muy preocupada por ti. No sabía que... También te extraño. ¿Me fue? Sí. Un ratito. Pensé que te ibas a alegrar por mí. Hoy nada me va a alegrar. Quiero que hablemos sobre lo que pasó anoche. Para mí no hay mucho que decir. Para mí sí, Lucha.